y muy buenas a todos como este episodio de portal oh yeah madre mía y nos quedamos por aquí la última vez después de llevarnos el chasco y después de uy madre mía y después se abrirán si sabrán sí cabrón hostia muy bien empezamos fuertes carga y después de descubrir bueno el pastelillo que nos quieren matar quizá vamos a ir rápido ni rápido ni 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 poes en vinagre joder no no hijo puta no 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 lo mismo que el portal y un marchito perdido buscando donde no entiendo lo que a que tengo tiempo coño que salen las demás vale vale ya sé cómo hacerlo y ya está no va a complicar más la vida así como fuera y me ha dado y todo sabe me está dando con eso fuera y ya está gente no me complico hola que he dicho de pulpo vale por aquí han subido eh he visto que tienen marcas de manos visto por ahí por ahí donde espérate que estoy buscando un sitio donde poner el el portalito vale allí se puede y oh si acaban el puto fuego acaban el fuego serás hijo de puta no podemos vale pero allí sí estas están como defectuosas ¿eh? ¿qué cojones? están como defectuosas están como medio construidas estas parece vale tengo que ir ahí arriba esto es como una cadena de montaje gente ¿puedo acceder esto? un segundo me encanta la canción no, tú no cago en me llevo la radio ah que era por aquí vale tengo que subir aquí y aquí voy a subir las escaleras están rotas tío ah como subo y arriba a ver veamos eh inspeccionemos ninguna de las paredes parece viable salvo esa vale joder con la ahí está ¿qué cojones? uy mierda mierda lo tengo eh lo tengo lo tengo cago en su esperad eh que tengo que llegar allí ya sé cómo vale joder vale es por allí perfecto Dios mío que no te parará este juego tú fuera 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 vale esto parece una especie de motores hacia arriba vale joder me encanta verlo desde la parte interior ¿no? de de estas instalaciones ella ella te te observa y aquí vemos que en que ha habido supervivientes gente esto me encanta tengo que ir hacia arriba pero supone que tengo que activar algo para que ahora para que salga vamos a ver veamos vale vale vamos a hacer una cosa vamos a ah ya sé ya sé cómo ya sé cómo ya sé cómo vale aquí caigo oh dios mío estoy hecho un pro gente disculpame si estoy un poco así ¿sabes? eso sé ya eso sé te lo comento que pesadilla que no voy a volver pesado disculpe un poco sí ya no me has intentado matar ya bastantes veces vale este es una una pero es raro porque tiene esto aquí y supone que aquí es donde no se hace la prueba ¿no? ¿qué es esa mierda? ¿qué cojones? ¿qué cojones? ahora ahora ni me pillas no me pillas vale a ver tengo que hacer que dispara aquí vale bastante fácil esquivarlo porque es bastante lento y cuando apunta se fija no o sea cuando fija ya no se mueve ay qué gracia me he hecho vale por allí por allí pero ¿por dónde? sale como una especie de luz o soy yo a ver por allí vale vale ¿y cómo voy por allí? ¿tendré que usar esto de alguna forma? a ver pues ¿lo podré recoger como el no, no, no no puedo no puedo no, no puto lo parió vale pues no sé tenemos que avanzar por ahí ¿vale? pero no sé cómo Dios mío no sé cómo nope eh nope sonido de puerta ah vale que se ha cerrado pero aquí hay un puto cristal tío me está timando este juego me está timando ahora estoy viendo y no lo estoy viendo ah coño Dios estoy tontísimo tío joder pegadme joder con la puerta loco pegadme en serio no aquí aquí venga voy a ponerlo allí no allí vale joder he tardado en darme cuenta una cosa mala vale ahora tengo que no por allí no puedo poner el portal hola no ha sido buena idea crear el portal aquí ¿verdad? a ver si si es lo que yo mmm voy a darle un pelín más arriba es que a lo mejor es que tiene que romper eso de los cubos ¿eh? porque no veo otra forma de subir aquí esta puerta parece distinta no no se puede destruir la puerta yo creo que estoy rompiendo esto ¿eh? pero no sé cómo quizás es que no puedo cambiar el otro ah no sé cómo gente estoy seguro de que es rompiendo eso pero no sé cómo exactamente hacer esto no es porque lo tiro hacia abajo quizás tengo que hacerla de la siguiente forma vamos a esperar a que dispare ¿no? dispara vale voy a intentar que mire hacia arriba ahora es muy pesado a ver si me pongo muy cerca dispara hacia arriba no bueno es igual que viene será tan evidente que no lo estoy viendo loco bueno lo único que se me ocurre es redirigir de alguna forma el disparo ¿sabéis lo que os quiero decir? creo que lo he hecho demasiado lento voy a intentar redirigir el disparo no estoy muy seguro de que vaya a funcionar pero voy a probarlo aquí a ver si se puede redirigir vale ahhh lo corto demasiado rápido ahhh lo corto demasiado rápido gente es lento el cohete o el proyectil o como coño se diga un segundo está asquerito voy a ver a qué velocidad va vale yo creo personalmente que da tiempo de sobra vale vale lo tengo lo tengo lo tengo hombre gracias amigo dámelo dámelo y tú vas a venir conmigo bueno te voy a dejar ahí te voy a necesitar para atrancar esta mierda pasa 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 que me tienes contento me lo parió pero pelotudo bueno es igual voy a poner este a ver si han caído más caerán más tú ahí no parece que vayan a caer más creo que puedo atrancar esto con una bolita con un cubito de estos o simplemente puedo hacer así claro dios se pasa por no mirar vale oh my god oh my god hoy cargando joder siento me siento como un retrasado con las dos cosas que con las dos cosas tan sencillas tardado eh uff bueno vamos al lío para arriba ay esa es la luz de la calle o es una luz sin más no parece que es la luz no es la luz de la calle podré poner ahí está oh dios mio que esto repala un huevo ah no era una luz sin más pero como repala esto tanto dios mio dios por esa por esa hostia vale vamos a subir ahí arriba no 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 me cago en oh donde tengo que ir loco vale vale me he desplegando ni capullo nada pa' estar vale ¿cuáles faltan? falta uno allí y más portales supongo que será por alguna de estas digo yo capaz de aquí coño venga ¿cuál falta más? allí hola amigo no sé si realmente será así pero me estoy quedando contento con el resultado hola ¿qué hace? uy te caíste vale ¿alguna más? parece que no hay ninguna más perfecto vale es evidente que tengo que ir hacia allá oh me caí o sea que vamos a poner un portal ahí vamos a poner un portal aquí vale espérate 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 vale no quizá lo tengo que hacer mejor ah mierda es que cuando me tiro no sé por dónde hoy lo tengo que poner un poco un poquitín más hacia adelante ahí y ahí y ahí no porque poquito tío ahí aquí y aquí no le falló no tío salto de longitud ¿en serio? va un loro la hostia vale no esto esto es pillar el truquillo vale vale aquí 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 vale no mierda 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 ah tío me estoy liando un montón lo estoy haciendo lo estoy haciendo mal o sea lo hago bien pero el último paso lo hago mal lo hago mal el último paso eh porque llego llego directamente allí espérate no 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 lo he hecho bien lo he hecho bien vale ahora tengo que crear el portal azul aquí vale vale es que no lo estaba viendo no porque poquito no espérate espérate lo tengo que hacer en el suelo coño de la madre oh dios santo de mi vida me ha costado eh no vale vale ya paro es que es que la hostia por favor dios mío tengo que subir ahí arriba como subo ahí arriba como subo ahí arriba como subo ahí arriba vamos a verlo eh quizá coño quítate los portales de ahí aquí aquí y tirándome de ahí lo único se me ocurre que altito está esto vale vale perfecto y ahora aquí y ahí perfecto perfecto gente madre mía madre mía esto ya está hecho a ver si queda poco para ah dios mío para terminar y poder salir de este infierno dios mío pero mirad las instalaciones que hay por dentro eh voy con una tensión cuando me meto en un pasillo estrecho vale por ahí parece que no se puede joder black mesa mirad las pedazos de instalaciones que tenían aquí montadas por dios vale por aquí mira mira dios oh oh espérate que sorpresa oye espera un momento eso no me lo esperaba has visto eso que se me ha caído que es eso no es la sorpresa no lo había visto nunca da igual ya resolveré este misterio a solas porque tú estarás muerta ¿a dónde te llevas eso? pues no sé yo ni me molestaría me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida nos está engañando quiero decir quizás no quiero meterme donde no me llaman pero yo dejaría eso en paz realmente quiere que no toquemos eso es por eso quiere que en verdad toquemos eso por algún motivo un momento venga va tócala cógela y devuélvemela que pasa que seamos sinceras no tenemos ni idea de para qué sirve déjala en un rincón y ya me encargaré yo se la damos con dos cojones seguro que es una especie de tubo sinfónico de alcantarilla venga toquetea lo más vale vale bueno ha gritado un poco la primera vez que grita he entendido alguna vez en esta habitación digo hazme caso deja eso en paz bueno parece que como es la única opción que tenemos parece que es posible es que como no deja hablar deja hablar y dejar que me explique después estoy seguro de que está usando psicología inversa y quiere que tiremos eso allí por algún motivo pero bueno vamos a hacerlo porque parece que es lo único que podemos hacer espérate como en la puta que te parió no ¿podremos dañarla de alguna forma con los portales? no creo vamos a tirarlo te voy a decir lo que no es no es tuyo déjalo en paz vale ahí va correcto oye 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 buenas noticias he averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas me quieren matar vaya el chip debía tener algún tipo de preprogramación no puedo desactivar las defensas de torreta que mala suerte yo que tú me pondría delante de un cohete y se acabó hazme caso te dolerá menos que las neurotoxinas ¿quieres neurotoxinas? te vas a cagar con las neurotoxinas ¿quieres neurotoxinas? no para y para toma unidad de neurotoxinas hijo de puta esto no es heroico es un asesinato ¿yo qué te he hecho? ¿qué vas a... lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor ¿qué dices? todo o al todo ¿verdad? ¿qué tengo que hacer ahora? me has oído he dicho que te da igual ¿estás escuchando? ¿qué es eso? menos charlas y mucha más muerte ¿qué iris? ¡qué mono eres! ¿qué te pasa a ti? no tienes piernas ¡qué mono! vas a morir se ve que con la presión se la ha desprendido a otra otra parte sí, huele a quemado sí ¡no! se me ha cerrado justo ¡ay, se te cayó! que me encantaría hacerlo no puedo acelerar el avance de las neurotoxinas ¡ah, está ahí arriba! y que conste que te puse la victoria en bandeja incluso iba a celebrar una fiesta en tu amor un fiestón y estaban invitados todos tus amigos iba a venir hasta tu mejor amigo el cubo de compañía pero claro no podía porque lo asesinaste pero ¿qué dice de nueces? cuatro tres o cuatro tazas de incid... jajaja está diciendo la incid... jajaja lo pone en tu ficha nadie la quiere la desprecian una amargada solitaria nadie querrá su muerte que te calles, puto te vas a cagar una orden muy formal todo muy oficial que joder puta venga que sí ¿está en el aire? en cambio a ti su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia tenemos que verlo más hacia arriba ¿qué hará las cartas cuando yo desaparezca? tú escucha pierces el tiempo casi lo tenía feliz más arriba ¿pero qué pretendes? sobrevivir? pues entonces hacerme daño no es lo más inteligente vale ¿dónde está? ¡ay! madre mía ¿qué le pasa a este? ¡es un bicho! ¡es un bicho! jajaja está rabioso ¡está aquí lo, está aquí lo, está aquí lo, está aquí lo jajaja 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 no eres lista no eres un científico no eres una doctora ni siquiera tienes que tratar de decirlo toda tu vida jajaja 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 mira bicho hostia que susto ese a la puta mario rompecorazones oh que te pasó uy los cables que se nos viene encima que cojones se está ocurriendo loco no, no la gravedad puta que pario bueno en teoría me he salvado ¿no? jajaja 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 ay estamos fuera ¿qué pasa? nos están arrastrando no me estoy enterando de nada en teoría hemos roto la máquina ¿no? joder jajaja pero que cojones la tarta ¿era ever de la tarta? o me están trolleando y el cubo y el cubo de compañía eso parecen bombas jajaja 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 ¡Dios mío ordenador! ¿qué le pasa? jajaja ¿qué le pasa? ¿le pasa? ¿te es lo que mejor? ¿le pasa? ¡Dios mío! ¿elneo smartfoot? ¿ removed from all the world? ¡ März! ¡자박 �! ¡點 ca en standards! ¡Más creen! Como mola la canción con esta voz. Bueno gente, me ha encantado este juego, ha sido bestial, bestial, y encima el final este con la canción, joder, no veas, como mola la canción gente, bueno, os dejo por aquí, vale, me alegro haber pasado con vosotros esta aventura, ¿no? Con nuestro amigo y enemigo Clados, jajaja, y nos vemos en el siguiente vídeo. Clados, jajaja, y nos vemos en el próximo vídeo. Clados, jajaja, y nos vemos en el próximo vídeo. Clados, jajaja, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video